Cualquier cáncer, si se detecta a tiempo, es un cáncer que se puede curar. Actualmente contamos con varias herramientas, tanto diagnósticas como de tratamiento, que permitan a los pacientes, una vez diagnosticados, llevar una mejor vida inclusive y llegar a curarse. Es por eso que un cáncer, cuando es detectado en etapas tempranas, tiene un pronóstico mucho mejor que un cáncer que se deja avanzar más tiempo. Gracias por ver el video.